¿Es la diversión peluda de la vida secreta de tus mascotas para toda la familia? Totalmente. Esta ingeniosa aventura animada sobre dos perros que se enredan con un conejo loco y sus secuaces desata un montón de diversión. Aunque la mayor parte de la historia trata de travesuras graciosas e inocentes, también hay escenas de riesgo como escenas de persecución, choques y encuentros con animales terribles y los oficiales de control de animales. También tiene algunos chistes sobre funciones corporales e insultos. Alboroto aparte, esta alegre aventura presenta buenas lecciones sobre el valor del trabajo en equipo, la empatía y la importancia de ser abiertos al cambio. Para Common Sense, la vida secreta de tus mascotas es recomendada para niños de 6 años en adelante y le damos nuestro sello de aprobación. Para más consejos, visítanos en commonsense.org, diagonal latino, y búscanos en Facebook como Common Sense Latino.